Quiero en esta mañana, de manera muy sincera, felicitar a los 127 oficiales de la Policía Nacional, 79 hombres y 48 mujeres que hoy ascienden al grado de mayor al deteniente coronel. Quiero decirle, General Vargas, que para romper un poco el protocolo, hoy me sentí muy conmovido y emocionado. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años y él era mayor y su sueño en la vida era ascender a teniente coronal, no lo hizo. Y cuando yo vi que hoy estaban ascendiendo a tenientes coroneles, me sentí muy orgulloso, porque son 20 o más años de servicio y vi reflejado en muchos de los rostros hoy acá, esa ilusión de los oficiales que pasan de mayor a teniente coronel. Esa era una ilusión que tenía mi padre y por eso me siento hoy profundamente orgulloso de estar con ustedes hoy acá. Ustedes dan hoy un paso muy importante en el fortalecimiento de esta institución, un paso muy importante en sus vidas y un paso muy importante en el orgullo de sus familias, pero sobre todo por el fortalecimiento de Colombia, de su democracia y de la garantía de la libertad de todas las personas que habitan este nuestro país. Su llegada a esta cita tiene la marca del esfuerzo personal y del sacrificio. Esta merecida distinción, señores oficiales, lleva implícitos, a la vez, reconocimiento y exigencia. Reconocimiento al valor de poner sus vidas al servicio de los demás, por poner encima, sobre todas las cosas, el interés público, pero sobre todo por encima de cualquier interés personal. Por poner todo su empeño en prepararse a fin de ser mejores policías y servir mejor a la ciudadanía. Y exigencia porque sus nuevos cargos entrañan mayores responsabilidades. La institución y el país exigen de ustedes, a partir de hoy, un mayor compromiso con la excelencia en la prestación del servicio. Por ser ustedes los principales aliados de la ciudadanía. Por lograr cada vez mayor transparencia y exigirse a cumplir cada uno los más altos estándares de calidad. Este ascenso tiene que reforzar el compromiso de servir más y mejor a Colombia. La Constitución colombiana le convienda a la Policía Nacional mantener las condiciones para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas. Tienen ustedes un desafío monumental, señores oficiales, ser guardianes de la vida, las libertades y los derechos de los colombianos. Y es que quiero aprovechar este momento para hacer una reflexión sobre la libertad que de diferentes frentes se ve amenazada hoy en Colombia. En este momento histórico, la Nación demanda de ustedes ser celosos guardianes de las libertades individuales y colectivas amenazadas por múltiples formas de criminalidad. La vigencia de la Constitución y de la ley, pilares de nuestra democracia, no puede ser negociada en cada esquina bajo ninguna excusa, como algunos pretenden. Los policías tienen que convertirse en protectores incondicionales de los ciudadanos que se expresan en paz y actúan dentro de la ley. Los colombianos en todos los rincones de la patria deben ver a los policías, los guardianes y efesores de la libertad y tener la certeza que está en buenas manos. Y hablo de la libertad de todos los colombianos, porque aquí no pueden llamarse equívocos con falsos dilemas que nos dividen entre unos y otros, entre quienes se manifiestan y quienes no lo hacen, entre quienes pertenecen a una etnia o a otra, entre quienes siguen una corriente ideológica específica o no la siguen. Como lo señalaba hace más de 30 años el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, hay quienes pretenden dividirnos entre derecha e izquierda, pero sólo hay arriba o abajo, arriba hacia el sueño más antiguo del ser humano, la libertad, definitiva, compatible con la ley y el orden, o abajo hacia el totalitarismo del hormiguero. Y esa libertad y orden expresada magistralmente en nuestro escudo nacional son los bienes más preciados de los colombianos, de los cuales ustedes hoy son custodios. Hay quienes pretenden acabar con esa confianza que la ciudadanía ha depositado en ustedes. No podemos permitirlos y no se permite cuando se obra con total apego a las normas, a los principios y a los valores que han forjado esta institución. Llegan ustedes a asumir nuevas competencias en momentos en que nuestra institución está en un profundo proceso de transformación, de cambio hacia adelante, de un mejor pasado para un futuro siempre de excelencia. Se está creando la Dirección de Derechos Humanos dentro de la institución para alcanzar la excelencia. Se tendrá un nuevo estatuto disciplinario, una reestructuración de la Inspección General, de la Supervisión y el Control del Servicio Policial y un nuevo sistema de recepción de trámites y quejas y denuncias para siempre mejorar. Estamos poniendo en marcha prácticas y estándares internacionales para el uso legítimo de la fuerza. Habrá participación de la ciudadanía en esa transformación integral de la policía, como ha sido señalado por el Presidente de la República y que viene siendo liderado desde la Dirección General por el General Barras. Estamos incorporando la última tecnología para la efectividad, la transparencia policial, la analítica de datos, la vigilancia aéreo no tripulado, entre otras. Estamos buscando más profesionalización y más bienestar y reconocimiento para nuestros policías. Ustedes, señores oficiales, tienen que ser protagonistas los más activos de esta transformación. Ustedes no sólo serán la fuente de inspiración, sino el ejemplo a seguir a los patrulleros, de los oficiales que vienen en ascenso, de los jóvenes que integran esta institución, pero sobre todo de los ciudadanos que lo verán ustedes liderando y comandando a esta Policía Nacional. Será inexcusable para todos los miembros de la institución no observar con rigón el respeto a la Constitución, a la ley, a los derechos humanos y, por supuesto, como se le ha enseñado en estas aulas, el respeto a nuestra patria, el amor por esta institución. El mayor reto que se enfrenta hoy, tenientes, coroneles, en esta nueva etapa de transformación de la Policía, radica en seguir cultivando la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en nuestra Policía. Muchos han querido atacar en las últimas semanas esta institución, pero son millones los que confían en nuestra Policía. Somos millones los que reconocemos una institución de tradición histórica de la cual estamos orgullosos. Pero, señores coroneles, son ustedes los responsables de garantizar que esa confianza se redoble, que esa legitimidad se gane y que esa vocación histórica de servicio a la patria permanezca incólume para Colombia. La instrucción que recibieron en las diferentes disciplinas tienen que convertirse en una forma de vida, una manera de proceder en todas las labores diarias. Colombia entera los está observando, Colombia entera los respalda, Colombia entera les agradece por tomar la mejor decisión de sus vidas, hacer una carrera al servicio de los colombianos en la Policía Nacional. Porque, como siempre lo recuerda, ese lema que hoy rige todo su actuar, para ustedes hoy el ser tenientes coroneles es una representación de esa bella frase que dice es un honor ser policía.